Música Residentes y comerciantes de la 70, Castilla, Girardot y la zona rosa del poblado van a firmar el primer pacto por el cumplimiento del plan de ordenamiento territorial. Se trata de un pacto cívico de cómo se van a comportar en la zona para el bienestar común. Para algunos habitantes que viven en zonas comerciales, la noche no será tan ruidos. Dentro de pocos días, comerciantes de Castilla, la 70 y la zona rosa del poblado firmarán el primer pacto sobre la autorregulación y la convivencia de los sectores. Es definir reglas de juego claras compartidas entre la administración pública que tiene unas competencias, unas responsabilidades y las comunidades de vecinos y las comunidades de comerciantes. Para darles cumplimiento a estos pactos, el plan de ordenamiento territorial cuenta con una herramienta que ayudará a garantizar el compromiso. Los protocolos ambientales urbanísticos son una herramienta para que quien va a desarrollar una actividad que tiene impactos o que tiene algún tipo de incidencia sobre la convivencia del entorno, cumpla la normatividad. El próximo 23 de noviembre se firmará el acuerdo y la ciudad conocerá los puntos que se trabajarán entre residentes, comerciantes y la administración municipal.